El Instituto Catalán de Oncología de Barcelona ha presentado recientemente los resultados de una nueva técnica para tratar el cáncer de pulmón. La llamada radioterapia estereotáxica extracraneal es una técnica de máxima precisión que permite aplicar elevadas dosis de radiación en una zona muy bien delimitada sin irradiar tejido sano. Esto es posible gracias a la sincronización del tratamiento con el movimiento respiratorio del paciente. Así se pueden tratar pacientes inoperables obteniendo resultados comparables a los de la cirugía. Y además con la ventaja, que el paciente no lo operas. Que el paciente en lugar de hacer el tratamiento durante siete semanas lo hace en muy pocas fracciones. Por tanto en máximo dos semanas se acaba el tratamiento. Después de tratar a unos 80 pacientes, en los 43 primeros los resultados mostraron que la supervivencia a los dos años fue más del doble que con un tratamiento de radioterapia convencional. Los pacientes que tratábamos con las técnicas convencionales obtenían una supervivencia a dos años que oscilaba en el 30% y ahora mismo se están obteniendo una supervivencia alrededor del 70-80%. Gracias a esta técnica pionera, el control local de los tumores resultó ser de un 96,4%, una cifra muy alta según los expertos y algo muy esperanzador. Cuando le dijeron que tenía eso, pues bueno, entonces al doctor ya le puso la arregló, le puso mano, la arregló y bien, ahora está igual que, como si no hubiera tenido nada. Los buenos resultados obtenidos han hecho que el Instituto Catalán de Oncología, dentro de protocolos especiales, haya iniciado el tratamiento con esta nueva técnica de tumores en el hígado o en la próstata. Gracias. Gracias.